Hoy nos reúne la celebración de los 50 años del Museo Municipal de Arte Dr. Urbano Poggi. Este es el cierre de una serie de exposiciones y actividades que se desarrollaron a lo largo del año con un mismo eje temático, la colección patrimonial del museo y sus visitantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.